Las Palm Island son unas islas artificiales las cuales se encuentran entre las más grandes del mundo en su tipo. Sobre estas islas se construyó una infraestructura de tipo comercial y residencial y se encuentran en la costa de la ciudad de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. Estas islas deben su nombre a su forma, una palmera de dátil, un mapa con forma del mundo y un mapa con forma del universo y se constituyen de la siguiente forma. Islas palmera formadas por Pan Tumeira, Pan Jebel Ali y Pan Deira miden respectivamente 5.6, 8.4 y 46.35 kilómetros cuadrados y aumentan en 320 kilómetros la superficie de las playas de Dubai. Deira recibió a sus primeros visitantes en diciembre del 2020 mientras que Jebel Ali continúa su desarrollo y Chumeirá es la más desarrollada de las tres. The World es un conjunto de 300 islas que forman un mapa del mundo. Sus 9.34 kilómetros cuadrados agregan 232 kilómetros de costa. El proyecto a pesar de iniciar hace 17 años sigue incompleto y es el que más problemas ha registrado. The Universe es una creación de constelaciones cuya finalización está prevista entre el 2023 y 2028. Las islas artificiales se sustentan mayormente en su base de arena y roca. A pesar de que Dubai está rodeada de desierto, para la construcción de las islas artificiales se empleó arena del fondo marino más adecuada para este tipo de construcciones. Para construir estos proyectos fue necesario extraer arena del fondo del Golfo Pérsico. La arena es luego arrojada por un barco y guiado por un sistema de GPS. Este sistema es único en el mundo. Para llevar a cabo el proceso son necesarias dragas eficientes y potentes que estén a la altura del proyecto. Sin ir más lejos, la draga más grande del mundo, la Cristóbal Colón, construida por la naval de Cestao en España, fue empleada en este megaproyecto y alrededor de cada palmera hay un gran rompeolas de piedras. Los rompeolas de la Panjumairá tienen más de 7 millones de toneladas de roca. Estas fueron colocadas por una grúa. Cada una posee una coordenada específica. El trabajo en la Panjumairá fue comenzado por un grupo constructor Jean Denul en el 2002 y finalizado en el año 2006. El proyecto de dicha isla incluye también la construcción de una península de 4 kilómetros de largo, protegida por un rompeolas de 200 metros de ancho y 17 kilómetros de largo, alrededor de la isla. Fueron recuperados 135 millones de metros cúbicos de arena y piedra caliza y la construcción de dicha isla fue inspirada en Alá. En el año 2022 se cumplen 21 años del inicio de la construcción de las islas artificiales de Dubái, anunciado con bombo y platillo como el proyecto estrella del imparable desarrollo urbanístico del Emirato Árabe. Dos décadas después, el panorama es muy distinto al imaginado por sus promotores. Islas sin concluir, proyectos abandonados, el mar reclamando su lugar. Aún así, Dubái no tira la toalla y confía en que a pesar del retraso, su sueño se convertirá en realidad. En 20 años, problemas de diversa índole han ido aflorando, retrasos en las obras, impagos, deudas, problemas judiciales, un impacto medioambiental irreparable, el hundimiento de algunas de las islas. La cronología de los eventos es larga y compleja, pero en esencia se resume en inversores privados que se echaron para atrás, deudas millonarias de la promotora, juicios y obras paralizadas sin fecha de reanudación. También se puede incluir que The World mantiene una amenaza de hundimiento. La empresa marina Penguín Marín fue la primera en advertir en 2010 del hundimiento de este conjunto de archipiélagos. La empresa encargada de suministrar servicios logísticos y de transporte a las islas se se encargaba periódicamente de realizar mediciones para garantizar su seguridad. El principal motivo es que la arena extraída del fondo marino para construir los 300 archipiélagos estaba lentamente regresando a su lugar de origen. Una fotografía tomada desde la estación espacial en febrero de 2010 mostró evidencias de que, efectivamente, las aguas del Golfo Pérsico estaban subiendo y que las islas empezaban a desaparecer. Según las conclusiones de los estudios ambientales presentados por el investigador Vajina Salahuddin, las playas de Dubai pierden entre 10.000 y 15.000 metros cúbicos de arena al año. La edificación del Pan Yumeirá, que ha afectado el flujo natural del viento, ha provocado que las mareas incrementen este ritmo de erosión. La consecuencia es que el depósito del sedimento marino se ha desplazado 40 kilómetros en un lustro. Todo el movimiento producido durante la construcción también afectó a la biodiversidad marina, enterrando bancos de ostras y dañando de forma irreparable el coral que habitaba el fondo. Este es uno de los proyectos más ambiciosos que se han desarrollado en Dubai, pero también uno de los que más afectaciones medioambientales ha generado y que con el paso de los años los problemas económicos, logísticos y ambientales han frenado su construcción.